Ven, te invito a mi fiesta, a mi penthouse Ahí podrás conocer algo especial Tengo camas con picos y fuetes Y tormentos que al cuerpo estremece Ven, te invito a la fiesta en mi penthouse De esta fiesta jamás querrás salir Pues la gente que entra queda aquí Una chica de rojo me liga Otra chica de negro me guía Solo esperan mis manos en su cuello sentí Penthouse, ven y corre a la fiesta cariño Penthouse, te aseguro se te quita el frío Penthouse, y saldrás toda roja bañada de amor Penthouse, en que yo te estaré aguantando Penthouse, te daré lo que tú has alejado Penthouse, tormento perfecto, repleto de amor Penthouse Penthouse Penthouse, penthouse Penthouse, penthouse Penthouse Me invito a mi fiesta, a mi penthouse Penthouse, penthouse De lo dulce que aprieto, cadenas ¿Dónde te dejaré de cabeza? Ven, te invito a la fiesta en mí, penja Ven y corre a la fiesta, cariño Penja, de seguro se te quita el frío Penja, y saldrás toda roja bañada de amor Penja, y que yo te estaré a guardar Penja, te daré lo que tú has anhelado Penja, y tormento perfecto, repleto de amor Penja 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.